Una vez que ya está listo, colocan otro vástago de caña abajo, para después, con un ligero golpe, bueno, con dos ligeros golpes, sacar la panela. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Yo me encuentro de maravilla y sobre todo sorprendido porque hoy, hoy es uno de esos días que vas a conocer aquí en El Vagabundo, cómo se hace la rica panela. El Vagabundo Pues amigos, ya estamos aquí en la huerta del Coachipile, la huerta del señor Don Cresenciano, que es el señor que está por esta parte, el otro señor que está a un costado, es su hijo. ¿A qué edad comenzó usted a trabajar la caña? ¿Y cómo fue que se involucró? Es que mi papá trabajaba eso de la caña, yo estaría como de unos seis años, ya andaba para yo, chiquito, andábamos jugando ahí. De diez años ya empecé a agarrar la caña para meterlo al molino de madera. Yo no me dediqué, mi papá no me echó a la escuela a que yo estudiara, yo al campo. ¿Cuántos años tiene usted, Don Cresenciano? Poblito, pues, los noventa, pues, como digo. Noventa años. Eso quiere decir que si usted inició como a los seis años, lleva ochenta y cuatro años trabajando los derivados de la caña. O estábamos, es que le hicimos el bagazo. Andá el chamaco, voy y nos ponía el bagazo, andá corriendo, ponía el bagazo. Carriendo la cañita, andá el molino. ¿Anteriormente, pues, bajaban de otras comunidades, o más bien subían de otras comunidades? Pues no, aquí había muchas. Aquí había muchas. Antes de la Jamaica, había bastante, todas las huertas, puros canados. Sí, todos trabajaban en la caña. La otra persona que tenemos a un costado es su hijo, quien, pues, también ejerce este trabajo de la caña. Cuéntenos, señor. Pues, aproximadamente unos treinta, treinta años. De hecho, yo me separé de aquí, del pueblo. Me fui a la ciudad a trabajar. Y ya tengo diez años de haber regresado y ya me he dedicado a esto aquí. Pero, mis hijos son los que se han, este, involucrado más en el trabajo. Ellos sí son los que han estado al pendiente. Ellos saben de todo eso. Yo sí le conozco, pero menos. Pues, amigos, ya estamos con don Edgar. Él es el nieto de don Cresenciano, quien hoy se está haciendo responsable, pues, de este gran legado de la caña. Don Edgar, primero le quiero agradecer a la familia. Este, gracias por dejarme filmar. Que nada, bienvenido, ¿verdad? Gracias. Por, primeramente, vamos a, los voy a dirigir donde se está cortando la caña. Que es el inicio de todo este proceso. A ver, vénganse por aquí. Bueno, amigos, todo inicia aquí. Mira, aquí es donde se siembra la caña. Un poco rápido. No se le mete tanto, como el cultivo, como la milfa. Del maíz. Maíz, en este caso. La caña es muy, es un producto muy rústico, que solamente necesita agua. Los trabajadores que usted tiene aquí en este momento, ¿son parte de la familia o ustedes los consiguen? Ah, peones, amigos, familiares. Digo, este trabajo es un trabajo familiar, más que nada, ¿no? Sí, es un trabajo donde... Pero también podría decirse que ustedes generan empleo, pues, para la sociedad. Definitivamente, por su ingreso económico o es a cambio del producto que vendría haciendo la panela, en este caso. Ok, entonces cuando no hay, digamos que para pagar, no hay un buen día como tal, entonces, ¿ellos aceptan llevar unas panelas como pago? No, ellos dicen, ¿no? Hoy necesito dinero o hoy necesito un producto. Don Carmelo, trabajador, campesino, es que también trabaja la caña. Hermano, ¿a qué horas te levantas para trabajar la caña? Ah, pues, ahora a las seis y media, ¿por qué más tardar? Está, pues, prácticamente saliendo el sol cuando ustedes están aquí. Por día, ¿cuánto se gana en este oficio? Por ejemplo, yo estoy viendo que solo te estás encargando de limpiar y acarrear, ¿pero también mueles la caña? No, se carga otro compa. ¿Tú eres en esta parte solo cortador? Cortador de caña y hacerle la caña para que se vaya limpia. Aquí, como te dan almuerzo y comidas, te pagan mínimo 100 pesos al día. 100 pesos al día. Me comentaba también el nieto de don Cresenciano, que dependiendo, pues, a la economía también de ellos, o ustedes mismos deciden llevarse la panela en vez de, pues, dinero. Sí, hay un gasto que a veces también quieren la panela, ¿no? Pero, ya, ahí te vas entre verano, entre dinero y panela. Aquí esto es donde se colocaba el molino, pues, tradicional, jalado por los toros o los caballos en este caso ahí es un molino de fierros que aún seguimos conservando está en buenísimas condiciones y aquí va cayendo lo que era aquí el agua de caña ahora con este nuevo molino que tenemos pues nos agarramos la fuerza animal y es mucho más rápido más después de ir a cortar la caña la colocan en esa parte y después la muele nos agarra bastante es muy económico en gasolina y es bien rápido si me decía su abuelo que antes se levantaban a la una de la madrugada trabajar prácticamente dormían cinco horas dice que a las ocho por jamás tardarte tenían que estar durmiendo a la una de la madrugada estar levantándose una vez ya estando aquí la caña pues vamos a proseguimos a amulet y y y y y y y en este momento del vídeo quiero hacer mención de alguien muy pero muy importante para que este trabajo se lleve a cabo y saben de quién es si estoy hablando de las mujeres pues ya que están moliendo la caña voy a probar un vasito, me van a regalar un vasito para ver qué tal para ponerse poderoso está calientita hoy en la actualidad recorriendo distintos trabajos que emplean las personas de mi localidad me pregunto qué tan importantes son y cómo es de que a pesar del tiempo y de los años siguen llevándose a cabo qué bueno que inventaron estos molinos de la que te salvaste wey ya son las tres se está avisando filemón y pues ya acabaron con la molienda de la caña ahorita la van a pasar a lo que son las pinas allá donde están preparando pues el agua de caña vamos una vez de allá entonces lo traen aquí a estos hornos primeramente ya no para calentarse y empieza a sacar toda la sociedad que trae el agua en la basura como tal y de ahí se pasa acá aquí una vez este ya que se le saca toda la basura posible eso se le dice que está alzando no la la miel está bueno el agua de caña caliente porque todavía no es miel va a ser cuando deje de alzar vamos a apreciar cómo está el horno de verdad es algo rústico y si se dan cuenta también los utensilios que están ocupando estas famosas pichanchas que dice pues el señor son prácticamente hoyitas que les hicieron agujeritos por abajo chequense no no pura ingeniería mexicana esto si eh caras lo ha cementado así caras de del árbol de sirián sirián si hacían exactamente lo mismo le hacían sus hallitos para pero pues casi ya ni hay entonces ahorita se utiliza eso no interfiere no entre el sabor y todo eso no tiene nada que ver no absolutamente nada alrededor de cuántos minutos o cuántas horas llegan a estar aquí aproximadamente aquí son tres horas tres horas cocinándose para sacar 60 piezas de panel o sea que en una tina de ésta le salen 60 piezas de panel y cuántas tinas hacen al día 5 tinas 5 tinas es poco pues allá pero ya casi va dando el punto el punto a miel que le llaman punto a miel ya cuando deja de alzar es la miel perfecta miel de caña porque lo que estoy viendo es de que cuando ellos dejan de moverle se empieza a inflar esta es la miel de caña ahí está hirviendo ya está en su punto a los trabajadores que también estaban cortando la caña todos traen como su su botecito y se aprovechan también para llevar a su casa a ella lo está amarrando en el árbol bueno supuestamente en este caso no no la verdad no no puedo este asegurarla así según que si una persona viene enojada hizo coraje no pero pues ahí entre ya uno en creencia si si viene molesta y se acerca aquí supuestamente que se quema o no da el punto x al igual que una persona venga supuestamente no que haya tenido relaciones y no se haya bañado o que ande muy lo curioso no eso nada nada es verídico no en este caso yo no no creo en eso pero en todo ese tiempo que yo he estado trabajando esto pues no no ha pasado eso digo creencia y todo y si ahorita le preguntamos a mi abuelo no que él ha trabajado tantos años especial todo lo puede quizás afirmar y asegurar agarramos esto ahorita me van a enseñar cómo es y que se dan cuenta que ya es chicle aquí todavía no es chicle es porque no este no se junta no sólo no 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 se agarra nada es como aceitoso todo exactamente no y ya cuando está al punto de chicle ya se se toma el chicle en sí no como le llamamos ajá y éste ya es más sólido el contenido de aquí esa es la bueno supuestamente la basura que se le va sacando la miel esto esto se cocina parte que después te voy a mostrar todavía se vuelve a cocinar exactamente se diría que el caso que está allá y aquel solamente llegaría miel para dárselo a los animales es el famoso cachal antes lo haga cachas le decían la verdad el origen de ese nombre va pero ellos lo hacían en panela que eso era manera este loco lo consumían este en este atole que comían tomaban en el atole blanco con la panela esa panela es así y sale negra porque como es de el puro residuo fue por así decirlo y aquella como ya se le quita todo esto si te dan cuenta en aquella panela es diferente aquella panela es amarilla entonces sería un saborizante para los animales en este caso me lanza se le podrían llamar oigan amigos acabo de conocer ahora sí al rey león se acuerdan de simba pues aquí lo tenemos al don don sin bañarse más allá del chascarrillo les quiero decir lo que pasa que él no se debe de bañar como en dos días no hermano dos o tres como una semana no se debe de bañar lo que pasa que él está pues prácticamente a un costado de lo que es el fuego y pues eso es malo para los huesos todos lo sabemos no para sacarlo para la atención la dirección de la panela o ya entiendo ya están acomodando los moldes para servirlo para servir la panela y cuando no se le quita lo suficiente la panela sale escuro como frita como morenita negrita y ahí y ahí va de preferencia no de las personas que yo no esta panela me gusta o esta no y así pero esta va a salir bastante bien la calidad del trabajo es lo que cuenta en que momento se empiezan a dar cuenta que ya está bueno lo que es el chicle en este punto va a ver que en estas partes las partes las orillas ya va a empezar a endurecer lo que vendría siendo este contenido cada vez se empieza a ver más espeso claro en este punto es exacto para servirse porque si se sirve ahorita caliente no sale se pega en el molde va quedando más a las orillas este es el punto exacto para que se pueda servir esto va pareciendo como una pulpa y eso es el punto exacto para subir la panela la panela la panela la panela la panela ¿Cuánto tiempo esperan todavía para que...? Después de servirte media hora. Media hora. Ya se puede golpear así boca abajo. Ya para que salgan sin la panza. De lo que parecía ser muchísimo en la tina solo salen poco entonces. Es demasiado, son 60 pesos nada más. Mucha gente dice, no pues, para que tanto desmadres. Yo mejor me evito de eso. Voy a Tecuena para comprar panela y ya. Y nosotros lo seguimos haciendo porque, como te comentaba, por tradición más que nada. Porque todo esto, la mayor parte de las personas que están aquí son amigas y amigas. Entonces, usted tiene que compartir con todos ellos. Chequense, voy a probar un... ¡Órale! Está caliente todavía, eh. Sí, todavía está caliente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Orimos bien! ¡Mantes! Esto es lo que sobra. Este le llaman el cachá. El cachá. El cachá. Y a eso se lo... Esto es. Es para el... Le colocan a este vástago. Aquí donde está descansando el señor. Aquí viene descansando. Este vendría siendo como un subproducto de todo este reloj. Pero aún así lo ocupan. Ah, claro. De hecho, pues esto se podría tirar, ¿no? Pero pues los animales. Claro. Lo ocupan. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Don Edgar, muchísimas gracias por la invitación y gracias a su papá y a su abuelo. Algunas palabras que le quiera pues dar a toda la juventud en especial. No, pues de antemano gracias por el hecho de venir y sacar a flote todo este trabajo. Conocer el proceso. Porque pues en estos tiempos ya la panela son pocos los que realmente hacen esta actividad. Y niños ya no... No les interesa tanto. Y no saben cómo se hace, ¿no? El proceso que... Pero pues qué bueno que hay personas como tú que se interesan en estas. Así como muchísimas actividades que se van quedando en el olvido, ¿no? Gracias. Porque nosotros, como te comentaba, la panela la seguimos haciendo por tradición. Porque pues mi abuelo lo ha hecho y esperemos seguirlo haciendo sin ningún fin. Ahora sí, comercial, simplemente familiar y todos... Y claro, la que se pueda vender pues ya la ven. Si todos son bienvenidos y que guste la... Aquí tienen las puertas abiertas. Aquí en Zalpatláhuac lo van a recibir de la mejor manera la familia González. Definitivamente. Gracias, doctor. No, gracias a ti. La verdad. Y eres el mejor que difunde muchísimas cosas buenas, ¿no? Eso es bueno. Gracias, gracias. Gracias, Caguagondo. Gracias. Oiga, don Crescenciano. Unas palabras para las nuevas juventudes. Pues ojalá y que alguien de mis sobrinos, pues otra familia, ¿verdad? Quisieran este... Ahora sí que no está la envidia ahí de que solo yo... No, no, no. Ninguna envidia aquí. Quisieran seguir trabajando esto. Qué bueno voy a decir. Porque antes, cuando yo empecé a trabajar, todo esto, pura caña. Pura caña. Pero ya después dejaron, madre. Solamente aquí, pues. Yo, mire, somos cuatro hermanos. Pero de los cuatro, yo no he querido perderlo. Entonces yo ya andaba queriéndola dejarlo. Pero mi nieto este quiso volverlo. Seguir el legado. Seguir. Amigo, ¿te has preguntado lo importante que es lo que estás consumiendo y quiénes son las personas que lo elaboraron? Muchísimas gracias a la familia González por la oportunidad que me dio para conocer cómo se elabora la panela. Teníamos tiempo de querer realizar este video con Flor. Pues lamentablemente no pudo venir porque se quedó cuidando la bendición. Pero pues Flor, espero que disfrutes el video y muchísimas gracias a la familia González. Ahí todavía le tiene que dar el sol, ¿verdad? Sí. Una vez que ya lo sacaron del molde, todavía le tiene que seguir dando el sol. ¿Como por cuánto tiempo? Más o menos. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Como una media hora. ¿Como una media hora? Salve, bien. No? No te pasas. No te pasas. Gracias por ver el video.